BCJ Madafaka En el puto mapa K213 wey Un buche de guama Caminando por la madrugada Mirada drogada Pálido como fantasma ¿Qué será? ¿Qué pasará con mi alma? Si la herida sangra Calma Un buche de guama Caminando por la madrugada Mirada drogada Pálido como fantasma ¿Qué será? ¿Qué pasará con mi alma? Si la herida sangra Calma Todo el bandón con su caguamón En el cantón pura quemazón Toda la clica loca Simón BCJ rifa cabrón Todos tan locos, loco, estoy yo No me equivoco de pinche avión Bien pinche terco como que no Chinga tu madre, puerco culo Si me subes por ser pandillero Porque en el guero Te sacaron otros andungueros A puros palos O te dijeron que somos malos Es puro pedo Te mintieron Porque caga palos Ya se murieron Literal Porque ya somos calavera El fantasma de un criminal Que murió de lo que era Pandillera Solamente una sádica manera De seguir viviendo en esta vida perra Pero ahí muere como quiera Vivo relajado como cualquiera quisiera Me dicen en el barrio Mira loco quien te viera Sacando rolas vergueras Y moviendo la cabeza de todita la bandera Hey pues así soy yo Aunque a veces ni siquiera sepa donde voy Con unos homeboys Aunque a veces ni siquiera sepa donde estoy Pues así soy yo Aunque a veces ni siquiera sepa donde voy Con unos homeboys Aunque a veces ni siquiera sepa donde estoy Un buche de guama Caminando por la madrugada Mirada drogada Pálido como fantasma ¿Qué será? ¿Qué pasará con mi alma? Si la herida sangra Calma Un buche de guama Caminando por la madrugada Mirada drogada Pálido como fantasma ¿Qué será? ¿Qué pasará con mi alma? Si la herida sangra Calma ¿Qué pasará con mi alma? 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 Gracias.